Ahora se va a determinar cuál será la campeona adulta en producción. Esa se saca del primero y segundo lugar de los grupos que hayan entrado. En este caso fueron dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La calificación de esta categoría quedó como sigue. Campeona adulta en producción, placa 319, Diels F. Cati, propiedad del señor Cristian Jairo Muñoz Márquez. Le pedimos al señor Eduardo García que nos está haciendo favor de traducir que hagan la entrega de la banderín correspondiente. La campeona adulta en producción reservada corresponde a la placa 314 que vio Acres Prestige Ursi, propiedad del señor Cristian Jairo Muñoz Márquez. Le vamos a pedir al señor José Antonio López Manríquez que pase a hacer la entrega del banderín correspondiente. La campeona adulta en producción, mención honorífica, es para la placa 317, Potrero Stark y Bonita, propiedad del señor Sergio Hernández García. Le vamos a pedir al señor licenciado Miguel Lacroa Macosay que sea tan amable entregar el banderín correspondiente. Le vamos a pedir al señor Cristian Jairo Muñoz Márquez.